hola amigos qué tal y bienvenidos a diagnóstico soy yo fui a la persona of course en twitter y esto es lo que yo hago para mi canal propio personal hablando de mis cosas respondiendo sus preguntas y todo aquello de la vida trans o la vida que atraviesa el género a estas alturas ya así la vida LGBT pero de todo aquello que son sus dudas y que me gusta platicar un poquito del tema he tenido un par de vivencias que igual y a lo mejor ustedes no muchas veces sí y pues bueno de eso se trata no me molesten lo importante es que al final hay preguntas déjenlas y yo respondo hoy voy a hablar acerca de algo que me preguntó vilda lópez que me llegó al corazón porque me recordó el por qué estoy haciendo todo esto y porque hice todo lo que hice ella me escribe una amiga mía quiere preguntarme cómo supiste que siendo mujer ibas a llenar el vacío que faltaba en tu vida y hay mucho que hablar acá hay algo que notado que es una constante entre mucha gente trans y LGBT y es el tema de llorar y sufrir lo que no sucede cuando salimos del clóset cuando vivimos como personas transgénero y demás y está bien es parte de ser estas personas que comunicamos nuestros deseos que también vamos y nos quejamos de las cosas que no nos gusta con el problema que mucha gente vive más bien atrapada dentro del sufrimiento y es una lástima yo tengo muchas amigas que me gusta decirles de broma que son personas trans sufridas es broma pero lo digo porque de cierto modo el sufrimiento te consigue a papachos temporales pero no soluciona el problema de corazón entonces el tema de hoy demoré mil años en introducirlo lo sé pero el tema de hoy es un término que me inventé yo bueno se lo inventó mi novia ya existía más o menos pero que me gusta posicionarlo así todos sabemos lo que es la disforia de género bueno no todos la disforia género es el término con el que en 1933 un médico john money a partir de la psiquiatría designan lo que es el disgusto con tu género y pues de ahí nace un poquito la propuesta de lo que es la transexualidad ahora tenemos que tener en cuenta que el 73 ya fue hace mucho tiempo pues en sí la disforia es el término opuesto a la euforia o sea quiere decir disgusto desajuste malestar es como el no conectarse con quién eres yo siempre uso el ejemplo de que es como una desconexión entre lo que es y lo que tienes y que en cierto modo se puede reducir eso es parte de lo que vivimos parte del motivo por el cual transicionamos y el motivo por el cual se encuentra la patología en el mundo de psicología y psiquiatría y muchos creen otros no y la verdad yo estoy muy a favor de que se despató lo hice o sea que no se considera una enfermedad porque no lo es así como ser gay tampoco es una enfermedad pero el tema del que yo quiero hablar hoy es la euforia de género es el motivo por el cual transicione no es un término formal ojo pero yo uso euforia un poquito para decir así fue como yo me guié yo me burlo mucho y digo es que es como el llamado del salvaje vamos tú donde te hace feliz una vez por accidente me puse vestido o me puse una falda me puso tacones sí claro no fue por accidente pero desde entonces todo lo que sabía es que hacer eso me hacía feliz y con eso ya paré de buscar no es que es porque quiero compensar porque mi mamá mi papá tengo un problema de desorden no me identifico con mi falo la verdad es que si quiero tener vagina no no hay mil motivos detrás del por qué la gente quiere o busca transicionar uno de ellos en particular que me disgusta un poco que es el del suicidio virtual donde yo no sé qué quiero ser pero no quiero ser quien soy y me borro del planeta para hacerme otra persona desde ceros y esa persona de paso puede ser mujer hay que tener mucho cuidado con estas cosas y por eso es que siempre hay que ver un terapeuta un psicoanalista un psiquiatra algún amigo algún apoyo para saber más o menos de dónde viene pero en mi caso viene de la búsqueda de la euforia que quiere decir que yo le di materile al busquemos el por qué y más bien comencé a pensar él pues si esto me hace feliz ahí está chavos y esto me recuerda un poco una de esas veces que yo fui justo a llorarle a uno de mis amigos y le dices que mi vida es muy difícil no sé qué lo vale y me dice pues es lo que querías no mi vida también es difícil me decía él pero yo lo que pasa es que ya tengo solucionado el tema de género y con eso comienzo a enfrentar mi vida tal cual y eso es lo que sucede la transición como lo dije en un vídeo hace rato no es la promesa trans no te solucionan las cosas pero si te quita una duda más para que puedas tener más herramientas y con eso enfrentarte a tu vida y eso es la euforia es perseguir la felicidad y yo creo que es el mejor modo de ser trans o de ser queer o de ser lgbt una persona feliz que acepta y tiene y ahora sí recibe y puede enfrentar su vida como lo hubiera hecho si hubiera nacido mujer o hombre cisgénero y simplemente ahora ya están alineadas las cosas o ya van en camino de alinearse ojo solamente con que ya te estés dejando crecer el cabello es suficiente o ha de ser suficiente para decir me cuido me quiero me amo y por eso soy fenomenal los invito un poquito a buscarse dónde está su euforia y no dónde está su disforia porque enfocarse en el negativo es cíclico en que no soluciona es como tratar de arreglar un problema en casa por medio de sentarse a pensar y sufrir no ayuda porque sólo te consigue el apapacho de quien te lo ofrezca pero no te soluciona el problema y por eso hay que enfrentarlo pero saben que no es un problema trans ni gay ni lesbiano ni transgénero es un problema de todos y toda la gente vive la vida como nosotros sólo que nosotros tenemos que pasar un monticulito más espero que no sea una posición que tengo yo muy cómoda porque x oye y es el motivo por el cual hago todo esto busquen su felicidad los invito a ver una plática que di en tdx acerca del tema que se llama en todos lados hay bellezas escondidas lo encuentran en mi canal de youtube y puedo platicar un poquito más del tema vámonos con las preguntas hola para alondra que comenta que el físico tiene mucho que ver en cómo te toman en cuenta cuando estás en un espacio laboral y dice que la discriminaban por su edad si de hecho justo así es cómo hace la gente para encontrar lo que sea para justificar sus acciones de discriminación y distancia y para sentirse superiores siempre hay que entender que esto es ellos y sus inseguridades proyectándose en ti o sea ellos te usan a ti para en que te hunden se sienten superiores y pues evidentemente no dejarse esas cosas para Ernesto Mesa que me pregunta el sabor de mi pastel no sé exactamente por qué mi pastel favorito tengo este tema donde nunca le desarrollé gusto al chocolate entonces como todo aquello que sea con caramelo dulce de leche arequipe y esas cosas porque preguntas esto para Gabriel Calderón que me pregunta si las personas bisexuales las medio odian los o los homofóbicos o se aceptan o como bueno la gente bisexual Gabriel de hecho vive una vida bien curiosa porque nunca las aceptan pero ni en la comunidad gay a veces ni en la comunidad hetero a veces y por lo general todos dicen ya decidete eres gay o no y les piden que se definan que es muy fuerte porque es la misma gente que pide que seas abierta de corazón y que vivas como tú quieres vivir después te dice pero definete de un modo y a veces la pasan medio mal porque justo la gente bisexual comienza a dudar un poquito pues es que a lo mejor es que si soy gay y no me lo dejó vivir que es un problema y puede ser motivo por el cual la gente bisexual tampoco como que sale a luz a veces mucha gente se identifica como gay a modos obligatorios por la verdad se acostaría con hombres y con mujeres puede ser mi caso en particular en mi devenir queer yo me presento este de un modo pero pues la verdad es que podría estar con niños niñas o con gente en el medio y pues si se requiere una definición para eso puede ser bisexual que defiende que defiende el binario o pansexual que dice hay gente en el intermedio no todos tienen que ser del binario creer el punto es que no la pasan bien a veces dale ese abrazo si encuentras alguien bisexual en tu vida para orlando que me dice bajale a la música por favor por favor por favor por favor tuitea le hallaré el aquí abajo en la descripción está su twitter y dile en qué momento o déjalo en los comentarios en tal momento no se escucha bien esas cosas quien es mi editor le tengo mucho cariño y mucho amor y sería bueno por lo menos decirle esto se hizo esto no se hizo y esto aquí no se entiende para felipe de ávila que me dice te tengo algo que es muy importante que me sucedió que va a ser lo máximo que me cambió la vida pero te lo cuento por inbox después no me dejes esperando y cuéntanos más bien aprovecha te invito a que grabes un video en youtube y más bien manda el link no sé pero cuenta la historia para octavio fernández que pregunta cómo lograste ser una persona súper requete mega turbo ultra exitosa ok primero que todo no está tan cool que yo me auto asuma si es que soy súper exitoso viejo y lo tengo todo hecho porque eso me quitaría toda fuente de ambición de donde si yo me veo lograda pues como de hecho lo dicen mucho como en el mundo de dj y si de gente que trabaja en audio y en radio es que cuando te la crees ya se te acabó es algo similar yo la verdad es que no me gusta considerar una persona súper turbo mega exitosa porque hay gente que es pero requete súper exitosa y es donde yo estoy pues me falta mucho pero mucho es mucho y en eso yo creería que lo único que he tenido conmigo que me trae este gran recordatorio de cómo hacer que las cosas funcionen es el tema de aprender a trabajar con equipos con gente y con cariño y yo creo que en eso me ha ido muy bien entonces no sé si esto sea la clave del éxito pero por lo menos digo es una clave de una vida linda donde se dice que los mejores presidentes de empresas son los que tienen una ventana y los peores son los que tienen un espejo en su oficina el del espejo es el que te dice claro esta empresa es bien cool porque yo la hice y yo la puse a andar y entonces yo soy la mejor persona no sé qué el de la ventana es el que dice esta empresa es bien cool porque los que están al otro lado en el resto de la oficina la hicieron y la pusieron a andar y eso es el cómo se trabaja en equipo y el por qué las cosas funcionan bien cuando somos más de uno y la gente luego se encarga de subirte y yo creo que a lo mejor de ahí viene el supuesto éxito del que hablas pero por lo menos te dejo el consejo de que siempre y cuando creas tú que es más importante rodearte de gente cool y hacer cosas con ellos que hacer algo para ti y que la gente te provea ese servicio de lograr te lo creo que te va a ir mejor por lo menos te presta para que yo es una vida más amena yo soy de la persona roba of course en twitter dejen más preguntas por favor en serio sáquenme de mí háganme buscar en google y wikipedia esas cosas los quiero signa puta vida